Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de madres e hijos literarios. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de madres y de hijos e hijas literarios. Es un tema que me encanta. Normalmente los libros que hablan de relaciones madre-hijo son unos libros que me suelen gustar muchísimo porque es que muchas cosas son reales, como la vida misma. Porque quién no ha discutido con su madre, quién ha dado con su madre un paseo por la ciudad, quién no se ha tomado un café... Es que son reales como la vida misma, me gustan muchísimo. Deciros que los libros de los que voy a hablar hoy están todos escritos por mujeres. Estamos a un día de que empiece el mes de octubre y ya sabéis que el mes de octubre es el mes para reivindicar a las autoras, para leer autoras. Así que ya sabéis que en este canal sobre todo se lee a mujeres, pero en el mes de octubre sobre todo procurar hacer hincapié y recordaros que todos los libros de los que se hablen estarán escritos por mujeres. Este vídeo ha nacido un poco al hilo de mi última lectura. Ayer terminé la novela Apegos Feroces. Era una novela de la que había oído hablar mucho y muy bueno, pero estaba encaprichada de leerla desde que vi una reseña que Juan subió a su canal. Juanito Libritos. Os la voy a dejar por la i porque es una reseña que no tiene desperdicio. Él explica muy bien el libro y la verdad es que mis impresiones con el libro han sido prácticamente las que Juan ha relatado en su reseña, así que no me voy a explayar mucho porque de verdad ven la reseña de él porque es buenísima y es que Juan se explica de maravilla. El libro nos va a contar la historia de la autora. Es un libro autobiográfico y nos va a contar la historia de la autora a partir de los paseos que da con su madre por la ciudad de Manhattan. Creo que está ambientado en Manhattan. La madre y la hija van caminando por Manhattan, van caminando por la ciudad, van encontrándose con los personajes típicos que hay en las ciudades y a través de las conversaciones que tienen van a ir un poco componiendo la historia de la autora y la infancia de la autora. La verdad es que me ha gustado muchísimo porque las conversaciones que tienen madre e hija son reales como la vida misma. Hay ahí reproches y cosas que son madre e hija total. O sea, conversaciones que seguro que habéis tenido con vuestras madres porque es que son calcadas. Hay algo que me gusta muchísimo del libro y es cómo habla la autora de su infancia en la ciudad. Y esto es algo que Juan dice en su reseña. Habla de la infancia urbana, la infancia en la ciudad, la infancia en un bloque de pisos, la infancia con un vecino arriba y un vecino abajo y un vecino en el lado. Y ella compone un poco su infancia y vemos cómo ella se ha convertido en una mujer influenciada por su madre, pero también por algunas de sus vecinas y por un poco lo que ha visto a su alrededor. El bloque de pisos que ella recrea y del que ella habla, que es un bloque de pisos en el Bronx, ellos son una familia judía de clase media más bien baja y viven en un bloque de pisos en el Bronx. A mí me ha recordado muchísimo las casas estas de patio que hay en Cádiz, las casas antiguas estas de patio en las que todo el mundo estaba metido, la vida de todo el mundo y todo el mundo se conocía y todos los vecinos al final eran como una gran familia. Es un libro que os recomiendo muchísimo, me ha gustado mucho, es cortito, se lee bastante rápido y la verdad es que es muy 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 recomendable. La siguiente madre, la siguiente hija de la que me gustaría hablar están en el libro Me llamo Lucy Barton. Es un libro que leí a principios creo del año pasado que de entrada no me gustó demasiado pero que no se me ha olvidado, no se me ha ido de la cabeza y no es que no me gustara demasiado, es que yo tenía las expectativas muy altas y al final el libro no fue lo que yo pensaba. Me llamo Lucy Barton, a mí me recordó mucho Apegos Feroces, son también una madre y una hija, Lucy es una mujer que ha triunfado en la vida, que ha conseguido ser escritora y que un día tiene que someterse a una operación quirúrgica rutinaria. Se verá sometido a una serie de complicaciones y al final tendrá que permanecer en el hospital más días de los que ella esperaba. Ir a su madre a cuidarla. Su madre es una mujer muy austera, muy callada, muy dura, no muy cariñosa en lo que a exteriorizar el cariño se refiere y que ha pasado por muchas penalidades. A través también de las conversaciones que tienen la madre y la hija en cinco días en el hospital, iremos componiendo la historia de Lucy, de la historia con su madre y de la historia con su familia, de la que se ha alejado bastante. Lucy es una mujer que de niña vivió en la pobreza más absoluta y se cuentan episodios de pobreza total. Ella vivía en un garaje, no tenían agua corriente, no tenían un inodoro con cisterna, vivían en un garaje y luego pudieron trasladarse a un piso en donde sí que ya había agua corriente, vivían un poco mejor, pero hacía muchísimo frío y ella, por ejemplo, se queda en el colegio hasta altas horas porque se aprovecha el calor del colegio. Cuenta episodios de su infancia realmente tristes, pero sin embargo no es un libro escabroso. Es un libro en el que la autora da muy pocas pinceladas, cuenta algunos episodios de su infancia, cuenta algunas cosas de esa pobreza y de esas condiciones en las que vivían ella y sus padres y sus hermanos y tú con eso ya te compones un poco la infancia de ella. Es un libro también muy cortito que ya os digo, que podría caer un poco así en lo morboso pero no da lo justo para que te compongas tú la historia y veas un poco cómo fue la infancia de Lucy Barton. También es un libro que os recomiendo mucho y que yo creo que ha ido mejorando mi opinión sobre él con los meses, a partir de que ha ido pasando el tiempo ha ido mejorando mucho la opinión que tenía de él. Otro libro del que me gustaría hablaros es uno bastante clásico de aquí del canal, es La Habitación. Hace un par de años hablé bastante de este libro, fue de mis mejores lecturas del 2016, pero es que esta madre y este hijo son inolvidables. Los rescato, aquí voy a hablar de él hoy porque para las nuevas incorporaciones a lo mejor no me habéis escuchado hablar de él. Esta es la historia de Jack y de su madre. Su madre fue secuestrada cuando era un adolescente y la encerraron en una habitación. Ella ha vivido en esa habitación, ha estado secuestrada allí durante años, ha sido víctima de violaciones y fruto de esas violaciones ha nacido su hijo Jack que se ha criado en la habitación. Este es un libro que no tiene una coma mal puesta. Está fantásticamente bien escrito. Es que es para quitarse el sombrero. Es que la autora escribe de maravilla y tiene muy poco traducido al castellano esta autora. Leedlo porque es que os va a encantar. La película está bien, pero es que el libro es precioso. Y hay algo que siempre digo de este libro que me gusta mucho y es que si la autora hubiera usado la voz de la madre para contar la historia, al final esto hubiera sido, yo creo, un dramón total. Y hubiera contado las violaciones y la violencia y hubiera sido todo como muy dramático, como esto que decimos, ¿no? Como una película de esta telefilm de las 3 de la tarde de Antena 3 que te tiras en el sofá, ¿no? A verlas ahí después de comer. Pero la autora no hizo eso. La autora utilizó la voz del niño. Y el niño es un niño de 5 años que ha nacido en una habitación, que se ha creado en una habitación y que no conoce el mundo. Y eso hace la novela mucho más interesante y mucho más rica a mi modo de ver. Es una novela preciosa, leedla, no os vais a arrepentir. Al principio cuesta cogerle un poco el ritmo porque ya os digo, nos está hablando un niño que no conoce el mundo, que no sabe lo que es en una televisión, que no sabe qué es lo que hay más allá de una ventana. Y es complicado a lo mejor cogerle el ritmo a la narración, pero es una novela preciosa, que no tiene desperdicio y que merece muchísimo la pena. Las siguientes madres e hijas son las del Club de la Buena Estrella. ¡Qué maravilla de libro! Le tuve que dar varias oportunidades al Club de la Buena Estrella para terminar de hacerme con él, pero al final es que me conquistó completamente. Lo tengo lleno de post-it y por aquí tengo que tener también algunas notas de cantidad de pasajes que me encantaron. Esta es la historia de cuatro madres chinas que se criaron en la China más ancestral, siguiendo todas las culturas chinas y lo que implicaba ser mujer en China y no importarle a nadie y ser el último mono de la familia. Y luego estas mujeres se emigraron a Estados Unidos buscando una vida mejor. Y el libro que nos va a contar ahora es tanto el pasado de ellas en China y su vida en China siendo niñas y lo que fue de ellas en Estados Unidos y la relación con sus hijas. Y ahí es donde está la chicha del libro, la relación con sus hijas, porque las madres y las hijas no tienen nada que ver. Las madres están criadas en una cultura oriental y las hijas poco saben de esa cultura en la que se criaron sus madres y de esos principios que de alguna manera rigen las vidas de sus madres a pesar de que emigraron a Estados Unidos y llevan muchos años en Estados Unidos. La cultura en la que se han criado sus hijas, la cultura occidental, completamente distinta, creará un choque cultural entre madres e hijas y la verdad es que es un libro divertidísimo, muy entretenido, duro en algunos momentos, pero a mí la verdad es que sí que es verdad que es un libro muy entretenido y en algunos momentos hasta me pareció divertido porque hay conversaciones entre madres e hijas de nuevo que es que ves que son completamente, o sea, es que son personas de dos mundos completamente distintos y aún así se quieren, se apoyan y se prestan cariño y consuelo cuando lo necesitan. Es un libro maravilloso, de verdad leerlo, hay peli que sigo teniendo la pendiente que no la he visto. Y las últimas madres e hijas de las que voy a hablar hoy son las del libro Heridas Abiertas de Gillian Flynn. Todos conoceréis este libro porque está ahora súper de moda, todo el mundo está hablando de él porque salió la serie hace algunos meses y ha triunfado, la serie le ha gustado a todo el mundo y en este libro yo creo que hay una relación madre e hija muy diferente a todas de las que he hablado ahora. En mayor o en menor medida las relaciones de las que he hablado en estos libros son bastante sanas, las relaciones madres e hijos con los típicos discusiones que hay entre madres e hijos, pero en el caso de Heridas Abiertas hay una relación madre-hija bastante insana y bastante loca. En este libro ya sabéis que nos van a contar la historia de Camille que es una periodista que tiene problemas mentales y que tiene que volver a su pueblo a investigar una serie de asesinatos muy extraños, una serie de asesinatos de niñas. Allí no solamente tendrá que investigar todo esto, sino que también tendrá que retomar la relación con su madre que es bastante mala porque es que su madre es una señora muy extraña y muy controladora y que quiere gustarle a todo el mundo y que se preocupa mucho de las apariencias y que quiere mandar siempre y dominarlo todo. Es una señora muy asfixiante, muy asfixiante y ellas dos no se llevan nada bien. No os voy a contar por qué para no haceros spoiler del libro, pero es un libro de Gillian Flynn, he hablado muchas veces de él aquí en el canal. Ya sabéis que es una autora que me encanta, que es la autora de Perdida, lo he dicho mil veces, vais a decir que es una pesada, pero es que tenéis que leerla porque escribe muy bien y maneja muy bien la locura y los personajes oscuros. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios vuestras recomendaciones así de madres e hijos e hijas literarios y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.